...como querían superiarlos... ¡Muena señores! El pion fuerte la maquero... ...de la puerta, la puerta, la puerta, la puerta... ...échenle la mano, camarales, agarran lo mismo... ...agarranlo, agarranlo... ...y así se va... ...señores, tuvo suerte pa'l hombro... ...agarranlo... ...que mal aplauso, mijo... ...ahí está... ...aguantame tantito... ...quiero... ...que le den un fuerte aplauso... ...a este gran grupo norteño... ...chacado a Colón y Bajo Carto... ...¿cómo se llama el norteño, compadre? Sagitario Norteño... ...sagitario... ...ahí está... ...señores, este... ...se les cayeron unos lentes... ...de fondo de botella... ...eh... ...cualquier cosa... ...aquí los entrego yo... ...500 pesos la recompensión...